bueno a mi gente como están un saludo tengan todo nuevamente una vez más por acá vamos a estar reaccionando a este tema este estreno que sacó romeo santo colaboración con chris lebron siri oficial vídeo así que vamos a ver que trae este junte esta colaboración mi gente pueden ser de suscribirse darle a la campanita compartan déjame un like así me apoyan que no cuesta nada muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo vamos a ir directo al grano como dice el dermatólogo con este tema vamos allá como la moto mamacita como estas que clasita rama lindas nada más gracias por preguntar o el cuaderno repleto de cartas para ti este inicio este intro quedó durísimo que clase tiene el chris lebron este o duro duro este chris lebron de cosas que en aquel tiempo no se puede decir ok tengo tu foto en la puerta para verte al salir como ya no hay espacio en el ser pa' volvete a escribir por lo que estoy escuchando este inicio esta letra está brutalísima oh diablo que duro oye este chris lebron le mete durísimo que clase tema este como diablo esa metáfora te quedó durísimo y pero te vamos a escuchar o no quedó brutal la rompió la descuartizó la desarmó esa entrada de romeo santo de ese animal de ese salvaje no está durísimo king o king de la bachata ese primo oh la cama durísimo bro no no puedo dormir ok si navidad te pasa factura donde es que se paga oh diablo que clase temazo este qué clase junto de clase colaboración más brutal nuestro apartamento tiene una especie de agonía de que vale un oh ya pero te vamos a escuchar esta barra y le quedó durísimo a romeo nuestro apartamento tiene una especie de agonía nuestro apartamento tiene una especie de agonía o sea su caudísimo soledad de todo hay mamacita que vale un techo si ya no es un hogar oh y llevo la computadora loca googleando sobre ti ahora vuelvo a pedir diablo qué clase tema este pero aparte esto aquí hay una producción a un nivel brutalísimo oh duro 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 qué clase tema este me encanta que vuelva que duro y la otra es el ala el vi la pista acorde a la letra al flow a la melodía eso quedó qué clase producción está durísimo qué clase tema para los oídos oh 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 que reprimos un salvaje un animal haciendo el amor con la soledad oh 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 esa combinación de voces ahí quedó durísimo oh qué clase es un tt a ese video antes de quedar bloqueado permíteme un beso o un último adiós pero si te molesta mi voz tengo una mensajera ok que duro sin ella la casa se ha vuelto un acelo ah y ya lo que clase tema este que recuperé la virginidad haciendo que recuperé la virginidad que duro te quedó eso bro por la edad regresa a donde más te quiere de golden boy oh mamacito bueno mi gente déjenme saber ahí en en la cajita de los comentarios su criterio y su opinión sobre este tema esta colaboración de romeo santro chris lebron siri así que acuérdense de suscribirse dale a la campanita compartan déjame un like así me apoyan si ya has visto varias veces el contenido y te gusta te invito a que te suscribas así la familia sigue creciendo nuevamente una vez más muchas gracias por todo nos vemos la próxima chao chau ¡Gracias!